La mamá tiene que tomar leche de vaca para producir leche. Y en realidad no hay ningún mamífero que tome la leche de otro mamífero para producir leche, ni siquiera la vaca. Entonces el calcio realmente que necesitamos para todo nuestro cuerpo, también para la leche de nuestros bebés, lo podemos obtener de muchísimos alimentos, sobre todo de las semillas, de alimentos de hoja verde. En realidad no necesitamos tomar leche de vaca para producir leche. ¿Se puede dar de mamar si estás embarazada? Se puede amamantar si estás embarazada. Y en realidad es uno de los mitos que la mayoría de profesionales no conocen, porque normalmente si te quedas embarazada te pautan el destete. Y claro, a veces puede resultar un destete repentino cuando a lo mejor no estaba planeado el embarazo y vos pensabas seguir amamantando a tu bebé. Puede resultar traumático para el bebé y también para la mamá que no estaba preparada para dejar de amamantar a su bebé o a lo mejor el bebé es muy chiquitito. Bueno, esas mamás que están embarazadas y estaban amamantando a otro hijo, ahora pueden seguir amamantando porque se ha demostrado que en realidad no le roba nutrientes el bebé más grande al embarazo. Incluso cuando después nace el bebé pueden compartir la lactancia, se llama lactancia en tándem, pueden buscar en YouTube, pueden googlearlo. Ah, también, no es solamente el salto en tándem. No, también tenemos la lactancia en tándem. Y la mamá, pues siempre hay que priorizar al bebé más chiquitito, pero es una manera también como de relacionarse y de integrar al hermanito, no es una cosa como, ay, mi hermanito me robó a mi mamá porque ahora ya no puedo tenerla. En realidad siempre priorizamos al bebé más chiquitito, pero el hermano más grande puede continuar con la lactancia. Incluso se ha demostrado en estudios que el hecho de que haya un hermano mayor succionando hace que la producción sea elevada y que los bebés que son chiquititos y tienen hermanos grandes que succionan, engordan más rápido porque tienen mucha más leche. Y claro, ese concepto de que tenían que tomar 10 minutos de cada pecho. En realidad, el pecho al principio, cuando el bebé empieza a tomar leche, la primera leche es muy aguada y la del final es como más rica en grasa. Entonces lo que es importante que tome el bebé es que haga una toma completa de todo el pecho porque al principio va a tomar la leche más aguada y después la más grasa que es como que al principio la que le va a saciar la sed y le va a hidratar y la del leche del final es la que lo va a engordar, la que lo va a alimentar. Entonces, hay bebés que son muy chiquititos y nos toman los dos pechos y las mamás estamos como muy estresadas, ¿no? Como que tiene que, tengo que ponerle al otro. Claro, en el otro. ¿De dónde fue el último, la última pecho que le tomé? Entonces vamos a ponerle al otro. Ah, sí. ¿Eso es entrevero? ¿Viste? Y al final hay mamás que se cambian el anillo. Que no te acordás después. Que no te acordás. Entonces, acá lo que decimos las asesoras, muy simple, ponemos al bebé al pecho, el bebé tiene que soltar el pecho solo, es decir, nosotras no le sacamos del pecho, a no ser que el bebé ya lleva mucho rato, queda dormido y queda como con una succión, que en realidad es una succión pasiva, queda dormidito, ahí sí podemos meter el dedo meñique entre la comisura de los labios para deshacer el vacío y, bueno, lo sacamos del pecho. Pero normalmente el bebé lo que hace es succionar un pecho y cuando queda satisfecho lo suelta, ahí tenemos esa imagen, ¿no? El bebé con la lechita por acá, todo. Bueno, cuando está saciado el bebé deja el pecho, ahí nos aseguramos que acabó de tomar toda la leche, la primera toma, o sea, la primera más líquida y la segunda más grasa. Probamos de hacer un poquito el provechito y le ofrecemos el segundo pecho, si el bebé lo quiere lo va a tomar y si no lo quiere no nos tenemos que preocupar porque lo que haremos en la siguiente toma será darle del pecho que está más lleno, no tenemos que pensar en cuál, en este, en el otro, no simplemente el que vos sentís que está más lleno empezamos por ese y así vamos a intercalar. Mirá. No en el tejido graso, las mujeres tenemos más pecho o menos pecho según la cantidad de grasa que tengamos en el pecho, no hay otra. Y la leche no se produce ahí, entonces hay mujeres que tienen el pecho pequeño que pueden amamantar perfectamente. No precisa tener pechos grandes para decir... No, va a tener muchísima leche. Mirá vos. No, después con el tema de los pezones planos o invertidos, bueno, si quiere puede consultar a una asesora de lactancia que la va a ayudar un poquito. Claro. En el tema de pezón plano, si la mujer al estimularse el pezón, el pezón enseguida se forma, o sea, en estado natural está plano pero con un poco de frío, con un poco de manipulación del pezón, el pezón sale para afuera, no va a tener ningún problema. Y si tuviera... Eso te dicen los pediatras. Sí, si tuviera el pezón invertido, acá sí que hay que trabajar un poquito y estaría bueno que, bueno, o le comentara a su pediatra o al pinecólogo o que lo derivaran con una asesora de lactancia, porque hay que hacer un poquito de ejercicio para estimular que ese pezón salga. Ahí es. Bueno, en Montevideo está el grupo de la Liga de la Leche. Ahí está. Que pueden, las pueden buscar, tienen reuniones una vez por mes. Sí. Hay otro grupo que es Nacer Mejor, que también hacen círculos de lactancia. Y en Piriápolis, estamos nosotras, estamos ahí yo. Están ustedes. Así que me pueden buscar y bueno, y hay promotoras de la Liga de la Leche que en realidad están por todo el país y por el interior. Entonces está bueno porque ahí sabemos que hay información muy, muy actualizada. Y después en las mutualistas hay enfermeras, hay NER, que saben de lactancia, hay algunas que todavía se preocupan más, que les gusta el tema, entonces se han informado mucho. Y los pediatras también tienen que saber de lactancia, tienen que saber asesorar. Hay que ver ahí si tienen una información reciente actualizada o muy antigua. Pero está bueno cuando una mujer tenga un problema de lactancia, que no se rinda la primera de cambio, que no se rinda si ella quiere amamantar. Claro, por eso. Incluso hasta para el destete puede buscar una asesora de lactancia porque hasta si está pensando destetar a su hijo, bueno, podemos ayudarla que sea de una manera progresiva y que sea algo placentero. Exacto, para la voz. No sea traumático para los dos. Claro, exactamente. Un bebé comparte campo emocional con vos, entonces todo lo que vos sientas lo va a sentir el bebé. Que vos le des teta o no le des teta no va a ser que el bebé no sienta lo que vos estás sintiendo. O sea más nervioso o inquieto. Porque como dice Laura Gutmann, por ejemplo, o otros autores que estudian la psicología y sobre todo la psicología perinatal, saben que el bebé está muy fusionado con la mamá. Incluso hasta los dos años de vida comparten ese campo emocional. Pero si la mamá está angustiada, en realidad, si no le da teta todavía va a provocar como más ansiedad al bebé. Entonces es mucho mejor compartir ese momento y tener la capacidad de explicarle a tu bebé que sí, porque estás preocupada, porque estás angustiada. Porque en realidad es una manera también de validar emociones que consideramos negativas. Pero no son negativas, son emociones. Entonces le estaríamos transmitiendo a nuestros hijos que solo son válidas las emociones de alegría, las positivas. Cuando en realidad en la vida vamos a tener positivas y negativas. Y lo bueno no es tener solo positivas, sino que digamos que lo importante es tener capacidad de resiliencia, de sobreponerse a esas emociones. Entonces una buena manera de compartir eso es explicándole a nuestros bebés lo que nos sucede, porque así ellos también van interiorizando. Y aprendiendo, cuando sean más grandes, poder compartir con nosotros lo que les pasa. Y no quedarse guardados esas sensaciones, esas emociones, porque piensan que a mamá no le gustan o no son buenas. Ahí está, exacto. Después sucede otra cosa con el tema del estrés. Cuando, claro, en la lactancia, igual que en el parto, entran en juego muchísimas hormonas. Y cuando vivimos una situación de estrés, nos sube la adrenalina. Cuando tenemos un pico de adrenalina, es posible que en ese momento, puntualmente, baje la producción de leche o se retire la leche. Pero es una cosa momentánea. O sea, el pico de adrenalina por una situación de estrés, por una angustia, es una cosa que te da en un momento y que después baja. No vas a estar siempre contigo. Sí, sí, continuamente. Entonces, si a alguna mamá le ha sucedido, le ha pasado que por un momento de estrés, ella siente que se ha quedado sin leche, se le ha retirado la leche, que no se preocupe, que es una situación momentánea. Va a poder continuar con la lactancia. Mucha gente dice que si vos dejaste de amamantar, ya no vas a poder retomar la lactancia. Por ejemplo, hay mujeres que por un tratamiento médico muy específico, tienen que dejar de amamantar a sus bebés. Que en realidad hay que informarse mucho también porque son pocos los medicamentos que están contraindicados con la lactancia. Y hay una web que es muy buena, que la pueden consultar cualquier profesional y cualquier mamá. Es una web del Hospital de Valencia que se llama e-lactancia.org. Y ellos han hecho durante muchísimos años estudios de compatibilidad de lactancia y medicamentos. Entonces, tienen por cada medicamento y por cada principio activo la compatibilidad o no con la lactancia materna, incluso el nivel de riesgo. Así que está muy bueno que la mamá se informe porque incluso a veces en el prospecto te dice que no es compatible con la lactancia. Y después vas a la web, que es toda información actualizada y te dice que sí. Entonces, está bueno saberlo porque a lo mejor no tienes ni siquiera que interrumpir la lactancia, puedes seguir amamantando. Pero en caso que tuvieras que interrumpir la lactancia, como la única manera de producir leche, como decimos, es la succión. Nosotros volvemos a poner a nuestro bebé al pecho, incluso si ha estado tiempo sin amamantar y vamos a volver a producir leche. Y sucede normalmente con bebés muy chiquititos, son menores de cuatro meses y la mamá realmente necesita mucha información y mucho apoyo para realizarlo. Pero mamás que han adoptado estos bebés y que no han pasado por el proceso del embarazo, son capaces de amamantar a sus bebés. Es una cosa increíble. Estimular el pecho de la mamá adoptiva y esa estimulación hace que se pongan en marcha todas las cascadas de hormonas y de mecanismos y a la mujer le empieza a salir leche. ¡Ay, qué increíble! Así que imagínate qué capacidad tenemos. Cuando incluso me quedé sin leche. Bueno, todo se puede reconducir con un buen asesoramiento. Mirá, hace 20 años haber tenido un asesoramiento, ni te digo. Ni te digo lo que podía hacer yo, pero qué cosa. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Verdad? Claro. Y vamos a seguir hablando con Karen. Así que le vamos a ir agradeciendo por hoy. Muchísimas gracias porque la verdad se viene de Piriápolis. Así que una onda tremenda y una confianza increíble en el programa. Gracias a vos. Gracias y no vemos el viernes que viene. Un placer. Perfecto. Espectacular. Yo me encantó. Buenísimo. Buenísimo.